Bienvenidos, estimados estudiantes de sexto grado, vamos a iniciar socializando la lección tres puntos de propiedades con mutativa y asociativa en fracciones, dando inicio al primer día de la semana cuatro para sexto grado. Alisten su lápiz, lapiceros, borrador, y ponte a trabajar, escribe la fecha, escribe el nombre de la lección, tres punto seis, propiedades con mutativa y asociativa en fracciones. Aquí hay dos propiedades que se van a abordar en esta lección. Con mutar significa cambiar de orden, no importa el orden, siempre vamos a obtener el mismo resultado, dice analiza. En cada literal calcula los resultados de las multiplicaciones y verifica que son iguales. Y tenemos, por ejemplo, en el literal A, dos tercios por cuatro quintos, dos tercios por cuatro quintos. Y en este otro sector, en este otro lado, han colocado la fracción número dos, que es el multiplicador cuatro quintos por dos tercios, que es la primera en el otro sector. Y vamos a demostrar que es lo mismo, no importa el orden, siempre vamos a obtener el mismo resultado. Por ejemplo, significa que vamos a escribir el signo igual y vamos a multiplicar, por ejemplo, cuatro por dos, por dos, por dos, sobre cinco por tres. Cinco por tres. Y esto nos va a dar como resultado porque se multiplica, como lo hemos visto en las clases anteriores, lecciones anteriores, numerador por numerador y denominador por denominador, cuatro por dos es ocho. Y cinco por tres es quince. Si multiplicamos primero dos tercios y luego cuatro quintos, vamos a obtener el mismo resultado. Significa que vamos a conmutar y vamos a obtener el mismo resultado. Veamos en el otro lado, en literal B dice, dos tercios por cuatro quintos por un tercio. Lo que está dentro de paréntesis se resuelve primero, posteriormente se resuelve lo que está fuera, dándole prioridad a lo que está dentro del paréntesis. Pero lo podemos asociar de forma diferente. Dejamos fuera del paréntesis la primera fracción que tenemos y dejamos dentro del paréntesis la segunda y la última fracción. Esto se puede utilizar, digamos, la propiedad asociativa cuando tenemos tres o más fracciones que vamos a multiplicar. Y no va a variar el resultado. Siempre vamos a obtener el mismo resultado. Por ejemplo, este es igual a decir, línea fraccionaria dos tercios por y dentro de paréntesis vamos a decir como se multiplica numerador por numerador cuatro por uno, cuatro por uno y cinco por tres por tres. ¿Qué se va a resolver primero? Lo que está dentro del paréntesis cuatro por uno es cuatro y cinco por tres es quince. Luego esos resultados que se obtienen en dentro del paréntesis se van a multiplicar con su respectivo numerador o con el respectivo denominador. Pasamos en este momento entonces a en la parte del soluciona y en el soluciona pues nosotros leemos así. Antonio dice realizo ambas multiplicaciones dos tercios por cuatro quintos es lo que se estaba socializando numerador por numerador. Dos cuartos, dos por cuatro, tres por cinco, dos por cuatro es ocho y tres por cinco es quince. Y luego veamos, cambiamos de posición cada fracción, la segunda va a ser la primera y la primera será la segunda. Vamos a obtener el mismo resultado. Y si nos pasamos a la propiedad asociativa, dos tercios por cuatro quintos por un tercio, es decir, lo que está dentro del paréntesis se hace primero, dos por cuatro es ocho, tres por cinco es quince. Y luego lo que está fuera del paréntesis, un tercio, ocho por uno, ocho, y quince por tres es cuarenta y cinco. Ocho cuarenta y cinco avos. Pero ahora veamos, dejamos la primera fracción fuera del paréntesis y segunda y tercera dentro del paréntesis. Y procedemos a multiplicar lo que está dentro del paréntesis. Dos tercios lo escribimos igual por cuatro por uno es cuatro y cinco por tres es quince. Luego se multiplica numerador por numerador, cuatro por dos, dos por cuatro, ocho, y tres por quince, cuarenta y cinco. Y ahí se obtienen los resultados. Si ya han pensado y han analizado, tratado de interpretar el procedimiento operativo de cómo lo está explicando el compañero Antonio, en la propiedad conmutativa y en la propiedad asociativa, puede tomar nota de este soluciona, porque esa es la parte que va a garantizar de que usted va a ir comprendiendo estimado niña y niña, niño y niña de sexto grado. Luego pasamos a leer el comprende, dice la propiedad conmutativa al multiplicar dos fracciones no importa en qué orden se haga, el resultado es el mismo. Y ahí está la forma gráfica. Y la propiedad asociativa para multiplicar tres con más fracciones se puede ir multiplicando de dos en dos. Y pues ahí está también la forma gráfica. Luego pues tenemos por ahí, el resuelve, va a tomar nota en su cuadernito de apuntes, puede escribirlo con lapicero, resuelve, número uno, comprueba la propiedad conmutativa en las siguientes multiplicaciones. Conmutar, se va a resolver así como está la primera y luego se cambia de posición. veamos esta, por ejemplo, esto es igual a decir 3 por por 7 y luego decimos 5 por 2 5 por 2 y lo vamos a hacer a la par. 3 por 7 es 21 y 5 por 2 es 10 no me voy a entretener mucho para convertir este número, esta fracción impropia, digamos, un número impropio a una fracción o un número mexto porque el numerador es mayor que el denominador. Luego veamos, como no tengo suficiente espacio en el lado izquierdo, pues lo voy a hacer a este otro lado. Bueno, aquí multiplicamos 3 quintos por 7 7 medios. Ahora va a ser lo contrario, 7 medios 7 medios por 3 quintos y vamos a comprobar la propiedad conmutativa cambiándolo de orden y vamos a decir ahora 7 por por 3 y como denominador sería 2 por 5 2 2 por 5 y ahora vamos a proceder a multiplicar numerador por numerador 7 por 3 es 21 y 2 por 5 es 10 y vamos a observar que si se comprueba que el mismo resultado que obtuvimos al multiplicar digamos 3 quintos por 7 medios es lo mismo que decir 7 medios por 3 quintos no importa el orden siempre vamos a obtener el mismo resultado pueden tomar nota de este que es el que les toca resolver en la primera clase de la semana 4 y les reto a que multipliquen si es posible literalmente 3 quintos por 4 este por un número natural espero que sea de mucha utilidad y pues recordando de que esta lección corresponde a la primera clase de la semana número 4 de sexto grado saludos y bendiciones en el